y este fin de semana hubo una clase de quien fuera coreógrafo de Michael Jackson por más de 20 años mire estuvo aquí este hombre Lavelle Smith Jr. para dar por segunda ocasión una clase una clase a pues a los interesados quienes se inscribieron quienes pudieron participar se registraron fue en la Plaza Juliana la clase habría sido el día de ayer este hombre Lavelle Smith Jr. fue coreógrafo de Michael Jackson por 20 años y bueno le preguntamos que qué importancia tiene el arte las expresiones artísticas en la vida de las personas él dice que son muy importantes porque en su caso dice me salvaron la vida si yo no me hubiera dedicado a esto estaría muerto estaría peleando en la calle o haciendo algo diferente el baile es su inspiración y motivación para seguir adelante sin duda las expresiones artísticas son una oportunidad para abatir la delincuencia el ocio y tanta situación negativa que tenemos hoy entre los jóvenes pues ahí está también dijo que cuando una persona tiene un pequeño poder en su caso pues el baile pues debe compartirlo con los demás debes darlo a conocer debes decir que hay una opción diferente no tienes que odiar ni pelear con nadie dijo el coreógrafo y bueno también Alain Blanco es que está hacia su derecha el coreógrafo es el de la izquierda y Alain es el de la derecha joven mexicano que es ya monitor es bailarín monitor de Labelle bueno pues también en el mismo sentido dijo que la danza le ha dado valores como lo puede hacer cualquier otra expresión artística valores que puedes desarrollar en tu vida diaria ellos son profesionales de la danza así es que importante importante que nos digan pues que nos ofrece un mundo diferente una oportunidad de generar valores sobre todo entre nuestros jóvenes los jóvenes